Música Iván, texta Solís, aunque parezca nombre de Albur, es un diputado a la candidatura de Iztapalapa al cual pertenece al PRD. Este candidato ha sido expuesto en las redes sociales por supuestamente querer llegar a algo con una menor de edad. Algo así como él lo llama en las conversaciones, intercambio de favores, en donde algunas chicas lo han contactado y lo denuncian al saber que lo que les pide a cambio de un trabajo es mantener relaciones sexuales con él. Hasta el momento no se han emitido comunicados oficiales por parte del partido político o de la persona a la que se le acusa, pero miles de comentarios hacia él ya están haciéndose presentes en las redes sociales. Hola amigo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame tu manita de arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube, no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente. Y no te pierdas ningún video de raza de la web. Gracias.